Familia, hoy es una noche muy especial, es Nochebuena, y vamos a preparar una receta pensando, no en esta noche, que realmente igual nos da tiempo ya. Sí para mañana, para el día 25, para el día de Navidad, vamos a preparar pastel de Nochebuena o pastel navideño, en alguna zona se llama Plum Cake, que cuando lleva, mirad, está empezando a subir, cuando lleva unos 20 minutos de cocción con el cuchillo, lo hacemos así, le damos un corte muy suave y ya hacemos que crezca y rompa por ahí en medio. Y este pastel de Nochebuena lo vamos a acompañar con una compota casera de manzana y canela. Ya veréis qué espectáculo de receta esta noche, en una noche muy especial, Nochebuena en Cómetelo, 8-10, Canal Sur Televisión.